Con la venida de la presidencia, compañeros y compañeros diputados y amigos, el día de hoy presento ante esta soberanía una iniciativa que propone reformar los artículos 4º, el 10, el 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con la finalidad de incluir la aplicación de los avances y resultados de la investigación científica y tecnológica para fomentar su crecimiento y prosperidad. De acuerdo con el Inegi, en el 2018, las micro, pequeñas y medianas empresas generaron el 72% del empleo y el 52% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Sin embargo, a pesar de ser tan importante su participación en la economía nacional, hasta el día de hoy no han recibido la atención y apoyos necesarios para expandir su crecimiento. Con tan solo recordar los siguientes datos, queda claro el mal manejo que ha tenido el Gobierno Federal ante la pandemia por COVID-19, pues en abril del año pasado, 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa. Para el periodo de julio a septiembre, la pobreza laboral se disparó de 44.5% y de los 4.9 millones de MIPIMES que había en nuestro país, más de un millón tuvieron que cerrar sus establecimientos de manera definitiva y todas reportaron haber tenido que adquirir deudas, despedir trabajadores, recortar sueldos o prestaciones, entre otras medidas para contrarrestar las afectaciones y mantenerse a flote. Pero resulta increíble que ante esos niveles de desempleo y crisis económica que enfrentamos, se hable con tanta naturalidad de la informalidad cuando en países desarrollados, gracias a la tributación, la población cuenta con servicios de salud y educación eficiente y de cobertura nacional. En cambio, aquí se continúa sin reconocer la importancia de apoyar eficazmente a las MIPIMES y mejorar sus capacidades de producción, comercialización y de bienes y servicios. Y es en ese contexto en el que la iniciativa que hoy presento cobra mayor sentido, pues su objetivo principal es aprovechar y aplicar los conocimientos e información generada por la investigación científica para fortalecer los procesos de organización, producción, distribución y compra-venta de las micro, pequeñas y medianas empresas. Volver accesibles los avances derivados de la investigación científica implica no sólo un apoyo efectivo para nuestros emprendedores, sino que también representa una manera de generar valor económico a partir de los recursos públicos que año con año destinamos para la investigación en el presupuesto de egresos. El acceso de todos los sectores sociales y económicos de nuestro país a la innovación y el desarrollo tecnológico que nacen de la investigación científica no debe tomarse como algo sobreentendido en el contenido de nuestras leyes. Es necesario que la redacción al respecto sea clara y contundente para que se genere una obligación y compromiso real del gobierno de facilitar mediante todos los mecanismos posibles el acercamiento a esos conocimientos. Un ejemplo claro de cómo se puede beneficiar las MIPIMES de la ciencia lo encontramos en el modelo de educación dual que define el aprendizaje basado en el trabajo para que las y los estudiantes completen los conocimientos que obtienen en el aula con la práctica que todos los días se realiza en los centros de trabajo. Tan solo en Europa, un estudio revela que en los últimos años los productos que han resultado de la alianza estratégica entre centros de investigación y PYMES han alcanzado casi el 20% de la producción total en la Unión Europea. En México, más de un millón de estudiantes intentan integrarse al sector laboral cada año pero su falta de experiencia les dificulta el acceso a un trabajo. Sin embargo, con el modelo dual se eleva la calidad de la formación de los estudiantes pues desarrollan competencias profesionales y técnicas para llevar a cabo sus tareas. En ese sentido, las universidades podrían aportar investigadores, centros de investigación y laboratorios mientras que las empresas abrirían sus puertas a analistas, practicantes e investigadores para que apliquen sus conocimientos y propongan nuevas e innovadoras formas de llevar a cabo las labores. Este puente entre la escuela y el trabajo lo debe construir el gobierno no a través de programas que lo único que logran es un beneficio temporal para las empresas sin obtener ningún beneficio claro para el estudiante. Por ello, con las modificaciones que hoy propongo se impulsa a los futuros estudiantes científicos e innovadores a insertarse al mundo laboral de inmediato y al mismo tiempo se incentivan a las MIPIMES a aplicar la investigación científica en la mejora de sus procesos de creación de bienes o prestación de servicios obteniendo así un beneficio para ambas partes. Dejar establecido en esta ley la aplicación de la investigación científica para promover la productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas le permitirá modernizar sus procesos y procedimientos aumentar los niveles de capacitación a su personal emplear habilidades, las tecnológicas de la información para la formación de recursos humanos obtención de financiamiento constitución de ventas online manejo y emisión de facturas entre otras miles de posibilidades que ofrece la aplicación de la investigación científica Hoy, más que nunca, México requiere desarrollar y modernizar las capacidades productivas y administrativas de las MIPIMES Es cuanto. Muchas gracias.